Hola enfermo y enfermas, feliz año ¿Dónde está lo mejor del año? ¿Dónde está lo mejor del año? Lo mejor y lo peor, lo mejor y lo peor Bueno, estrenamos fresquito 2019 y sí, sí, que venga que lo mejor es 2018, que dónde está que me lo des ya, un poquito de relax que lo estoy preparando, antes os voy a dar un par de vídeos bastante, bastante sorprendentes hoy os voy a dar un vídeo 100% youtubers de estos de, mirad lo que me han regalado, mirad lo que me he comprado, lo voy a enseñar que es muy bonito, mío es, tú yo no y estoy preparando otro que rompe una de mis normas más férreas en el canal pero eso no lo sabréis hasta dentro de una semanita o así, hoy os quiero enseñar mis regalos de navidad, porque creo que son muy frikis, muy interesantes os pueden gustar, os pueden dar ideas y entre ellos hay algunas cosas que llevo queriéndoos enseñar varias semanas, y esto ya que me quema, que me quema, que me pica mirad, esto no es mío, esto es un regalo que le hice yo a la señora con J pero mira que bonito, mira el Goliath oye, 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 oye la verdad es que no somos nada de Funko Pops, pero es que de repente te sacan un Funko de una franquicia que no tiene merchandising o apenas tiene o no lo has visto nunca y dices, hemos vuelto a la vida me lo tengo que llevar, la verdad es que solo tenemos dos ay, oye, oye, oye comenzamos con un disco, mi cuñao que era amigo invisible en uno de los varios que hemos hecho este año, me regaló el disco de Zaz como esto no es un canal de música, no os voy a hablar más pero Zaz, artista francesa hay pseudo rap, mestizaje, tiquiti o puturru de foie en esta casa somos muy de Disney pero vamos, me faltan muchas pelis por ver y vamos estoy que la señora con J me quiere de matar y como ha dado la casualidad de que es mi amigo invisible pues le ha puesto un poquito de solución a ese tema, porque es que hay muchas pelis Disney que yo no me acuerdo si he visto o que he visto mitad y mitad o que... seguro que muchos de vosotros y vosotras también, dais por hecho que las habéis visto y simplemente es porque están ahí en la cultura popular pero no las habéis visto bien vistas seré más raudo que un río bravo y os gustan las series de animación no habéis ido todavía a Netflix a ver Over the Garden Wall ya sabéis que hace poco os he hecho unas reseñitas del cómic que publica Norma Editorial y mi señora Esfosa me ha regalado el libro de arte de la serie esto es un serión que mezcla los cuentos tradicionales un puntito así de humor absurdo rollo hora de aventuras y además otro puntito siniestro adulto que a mi me gusta mucho esto está muy satinado señores de Dark Horse y claro, pues brillan las páginas lo típico, notas y apuntes sobre la serie los post-its que dibujaban los autores los fondos, ideas de personaje notas de producción, etcétera, etcétera es que es que mirad que siniestrillo el bosque por favor precioso Tochal para fans de la serie 10 capítulos de 11 minutos es que no sé que hacéis que no la estáis viendo ya ayer, ayer la tenías que haber visto el libro de arte de Over the Garden Wall y este siguiente regalo fueron regalos que surgieron de la envidia porque la señora Conjota se los regaló a su hermana y yo dije, pero nosotros también deberíamos tener eso y este otro regalo es el libro Art Matters que es un librito que recoge discursos y cosas guays que ha dicho Neil Gaiman fuera de su obra literaria e ilustrados por Chris Riddle que es el ilustrador habitual de sus libros en este librito tan mono se encuentra por ejemplo el discurso de apertura de aquella universidad que hizo con la famosa frase make good art Neil Gaiman es un ser que dice cosas preciosas y hace la humanidad un lugar mejor Mira, la verdad es que está muy bonequillo estilo abocetado y tal También estábamos un día comprando regalos de navidad y encontré la ciudad de las damas de Cristina de Pizán y la verdad es que desde que estaba con la tesis doctoral tenía muchas ganas de leérmelo y dije, pues me lo regalo a mí mismo ¿De qué va la ciudad de las damas? Pues es una crítica al machismo medieval un comentario sobre la igualdad de sexo sobre los problemas bastante más bestias en aquella época claro está Oye, un libro muy interesante para saber de dónde venimos Pocos cómics esta navidad pero cómics de altura Por fin tengo entre mis manos este preciosísimo volumen este cuento de arena de Jim Henson ilustrado por Ramón K. Pérez Oye, 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 oye Esto lo llevo queriendo muchos años pero es de esas cosas que cuando empecé el canal pues ya quedaron en el tintero Mirad, esto es una pasada no solo la edición sino que como ya sabéis a Ramón K. Pérez cuando le dejan hacer ¡Uuuuh! ¡Dios Santo! Esto además se llevó unos cuantos eisners en su día Preciosa edición de Norma Editorial Uff, esto es una auténtica pasada Damn! Y os he contado alguna vez como la señora Conjota salvó la navidad porque yo quería unos muñequitos de Eevee muy monos que vi en el supermercado están en un Carrefour cualquiera y si no me los hubieran regalado la navidad habría sido un desastre pero dio la casualidad de que era mi amiga invisible así que... Eevee! Menos mal que no soy maniático coleccionista porque puedo hacer esto ¡Uuuuh! ¡Este es mi otro Pokémon favorito! ¡Cómo lo pillé! ¡Míralo! ¡Míralo qué chiquituso! ¡Aaah! ¡Qué chiquituso! ¡Aaah! Bueno, este obviamente no está articulado porque es muy pequeño pero sus evoluciones que son un poquito más grandes ¡Sí! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Qué bonito! ¡Aaah! Mira, 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 mira ¡Invasión fúrriga! Por cierto, una cosa que está muy guay para ser figuras tan pequeñas es que tienen articulación en el cuello así de bola lo puedes mover para donde quieras y en las cuatro patas ¡Eaah! Me pregunta mucha gente por el resto de evoluciones de Eevee de momento en esta colección de Bizac de 2017 solo están estas seis así que... ¡Paziencia! Y son... son carillas son carillas, eh Eso sí, la escultura está bastante guay y la pintura también y sí, soy de Vaporeon y ojo que me he dejado para el final lo mejor llevo semanas queriéndoos enseñar esto pero es que estaba por ahí de vacaciones con la familia y todo esto pero me he dejado lo más navideño de todo la guía ilustrada de la jungla de cristal que sacó para estas navidades Norma Editorial esto es una pasada y ojo que no soy yo muy de este tipo de libros de los libros de películas las guías las movidas visuales ilustradas tal y cual no me molan pero como buen fan de la jungla de cristal que soy me ha dejado flipando este libraco para empezar el lomo con motivos navideños porque como ya sabéis la jungla de cristal es la película navideña por excelencia luego básicamente Bruce Willis a mí me ponen esta foto en la portada y me pueden vender un libro de mecánica si quieren hay comentario de las cinco películas no se olvida ninguna fotos de rodaje curiosidades historia de la saga el libro de donde viene pero es que de repente te encuentras cosas como una hoja de guión mecanografiado por aquí un poquito de storyboard las sorpresas no paran seguimos pasando páginas y un momento aquí hay algo aquí hay algo que sobresale que es esto planos del nakatomi plaza pero que me estás contando un momento un momento un momento el grandísimo Hans Gruber imágenes de vigilancia de Hans Gruber que hay me estás diciendo que las fotos que le toman a Hans Gruber en la película están aquí metidas en un sobrecito what the fuck ojo ojo aquí esto da esto da esto da para irse al baño eh eh con estas fotitos de McLean las fotos de la cartera del puto John McLean me parto un storyboard con la escena del ático eliminada un poquito de ilustración cookie que nunca va mal y ojo que aquí en la contraportada tenemos un sobre con el logo del nakatomi plaza con sangre y precintado que no sé que es pero tengo muchas ganas de abrirlo pero oye hay que guardar alguna sorpresa este libro me ha parecido delicioso y me encanta me encanta tenerlo en mi casa vaya pasada por cierto no he visto la jungla de cristal 5 todavía vergüenza sobre mi vaca y nada enfermos y enfermas que que os han parecido mis regalitos si os han molado pues comentadlo un poco en los comentarios a ver que os ha parecido me podéis contar que os han regalado a vosotros y vosotras y bueno antes de irme a preparar el siguiente vídeo solo una cosa más mirad mirad soy joven el tiempo pasa inexorable es inexorable la tapa lleve y como de caso de ser ah si y mi mamá que me quiere mucho me ha regalado estos calcetines los calcetines y que no 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 ni Gracias.